Se realizó por parte de John Bonosuni del grupo del líder concejal John Jairo Santamaría el ladrillanatón con el fin de donar un ladrillo a cambio de un almuerzo. En esta actividad también hubo peluquería, odontología, servicios de salud, entre otros. Lo que necesitamos es que la comunidad empiece a tomar ya un sentido de pertenencia de lo que podemos hacer entre muchos para una sola persona. Le dijimos al doctor John Jairo Santamaría, él nos apoyó. Simplemente estamos colaborando a una madre de esta comuna 4 que lo necesita. Es viuda, ha tenido muchos problemas, en estos momentos no tiene donde vivir, está desalojada. Entonces nos tocamos de parte del doctor John Jairo Santamaría para hacerle la vivienda. La idea era que el grupo, la familia Jumbo nos une, queremos hacer presencia aquí en el barrio Bellavista. Primero tratando de ayudar a una amiga de aquí del sector que desafortunadamente ha tenido problemas con su vivienda. Quisimos hacer como una especie de ladrillotón, cambiarla de faroles por un plato de comida, un plato de almuerzo, un plato de frijoles que estamos haciendo aquí de verdad. Y para de verdad contribuir en el trabajo social de la comunidad. Creemos que la política tiene que vas a hacer un trabajo social con la comunidad y eso es lo que estamos tratando de hacer, trayendo servicio de peluquería, algo de odontología y algo de salud. De verdad que ese es el trabajo que queremos y la presencia que queremos hacer con la familia Jumbo nos une, el grupo Jumbo nos une, queremos hacer presencia aquí en el barrio Bellavista. La idea es en todos los barrios donde tengamos amigos, que amigos que nos quieran invitar, que quieran ver nuestra presencia, nuestro trabajo social de esta familia Jumbo nos une, allá vamos a estar y allá queremos estar. A la familia de Jumbo, el municipio de Jumbo, la comunidad del municipio de Jumbo, de verdad que tenemos que unirnos en pro de sacar adelante nuestro municipio. Hoy tenemos una oportunidad por parte que nos está dando el gobierno nacional, las empresas. Hoy tenemos que hacer una unión de verdad, la clase política, la comunidad, los empresarios, los gremios, para que saquemos adelante nuestro municipio y ya empecemos a ser una ciudad. Dejemos de ser un pueblo y empecemos a ser una gran ciudad, que nos convirtamos en la verdadera capital industrial del Valle del Cauca. Yo pienso que el deporte es una forma de volver a recuperar a nuestros muchachos, que volver a recuperar una sociedad que va creciendo, que tengan de verdad una forma, una opción de poder ayudar a sus familias y creemos que a través del deporte podemos crear una nueva sociedad, una nueva comunidad. Hoy hay una administración que está visualizando y está proyectando la educación y el deporte. Nosotros como concejales, como clase política, tenemos que apoyar también y tenemos que dirigirnos a esto y creemos que el deporte es una buena oportunidad para que empecemos a ser ciudad, empecemos a ser comunidad.